Me han dicho que has vuelto al pago Después de una larga ausencia Me han dicho que tus ojos reflejan tristezas Me han dicho que tus ojos reflejan tristezas Dicen que la ingrata suerte, mi prenda te ha sido esquiva Y hoy está mi guitarra llorando sentida Y hoy está mi guitarra llorando sentida Pero no importa esta noche La mensajera es mi samba Llegaré hasta tu rancho Cantando vidalas Llegaré hasta tu rancho Cantando vidalas Pienso que estarás sufriendo Y aliviar tus penas quiero Aunque yo prenda ingrata No tuve consuelo Aunque yo prenda ingrata No tuve consuelo Que extraño destino el nuestro Que nos une y nos separa Llorando está el pañuelo Llorando está el pañuelo Que agita la samba Llorando está el pañuelo Que agita la samba Llorando está el pañuelo Llorando está el pañuelo Llorando está el pañuelo Cantando Vida en las